Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en el noveno capítulo. En el capítulo anterior estuvimos salvando territorios y ayudando a matar a unos cuantos balas en un funeral. La segunda misión es toda bastante sencilla y la primera nos contó un poquito más porque nos mataron una vez y esta vez no sé cómo saldrán estas misiones. Así que vamos a ir viendo poco a poco y en el proceso del capítulo vamos a ir viendo qué tal se nos da. Ahora tenemos bastante gente por aquí navegando por la población así que se podría decir que estamos progresando de a poquito. Además generamos dinero automático se podría decir cuando tenemos territorios ganados. Por otra parte nos metemos a la misión y vemos qué tienen para nosotros. Ah, tenemos que reunirnos en un motel. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Y otra vez ando sin chaleco, como siempre. A duras penas sobreviviendo cada misión. Pero si es que llegamos a pasar por al lado de un lugar donde vendrán chalecos, me bajo del comprimento. Uno automáticamente porque, la verdad, aseguró que sobreviva muchos balas. Además podríamos hacer las misiones de la ambulancia. Esa misión la verdad es que sí que da un potenciador de vida bastante fuerte. Nos ponemos aquí y ahí vamos. Veamos qué tiene para decirnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a salir a vagy습니까! No, hermano, yo no soy un buster. ¡Esto es todo el maldito! La comba aguanta, esto me dio una cantidad de balazos exagerada aquí. Mueve, 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 mueve. Rápido, rápido. Te da uno. El otro a la izquierda, rápido. El otro, el otro. Ese. Ayúntale. Disparale, por favor. Ese. Tengo quedado uno. Tengo que ir a la casa, mejor. Porque aquí no vamos a sobrevivir nada de acá afuera. Ahora, la pregunta es cuánta gente hay dentro. Cuidado, señorita. Permiso. Al menos estaba ahí. A poco, a poco, a poco, a poco, a poco. ¡Muérete! Mátalo, rápido, mátalo. No tengo vida. ¿Qué pasó? Uh, gracias. Recuperé toda la vida. No, no, así estoy bien. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Habrá un chaleco por ahí? No sé qué acaba de pasar, pero recupere vida. Lo bueno es que no tengo que estar tan apurada porque no me sale ninguna barra de nadie. Así que... Perfecto. Uh, cuidado. Uno, dos. Muere, muere, muere. No sé quién está arriba, pero me sale un puntero arriba. Ahí está, bajando. Muere, muere, rápido. El otro. Un chaleco, algo. Arriba no hay chaleco. Mira, bien. Ahora sí, para poder estar más confiado. Eh... No, el oro está bajando. ¡Cuidado, señorita! Uh, cuidado, el oro está arriba. El oro está arriba, me va a asomar por aquí. Y ahí. Está más cómodo. No sé si es que arriba habrá un chaleco porque... Voy a ir a asomar, igual que sea. Uh, alguien me está disparando desde lejos. Corre, 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 corre. No hay nada. A ver, a ver, a ver. Alguien me está disparando. Creo que era ese. Bien, 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 bien. Uh. Uh, muere. Bien. Por aquí. Por aquí que me dé vida. Uh, no, tú no. Casi mato a mi hermano. ¡Fuck it! Let's get out of here. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 Y ya está! ¡No! Tgety's atroper all over! ¡Namá! Me botaron el helicóptero además. ¡No! ¡Muere uno! ¡Reventa el helicóptero! ¡Reventa el helicóptero! Dale, 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 dale. ¿Antes que eso nos acabe la vida? O las balas, una de las dos, pero.. Una de las dos se nos va acá adelante. No se ve la guía. Corre, corre, corre. Me había que haber recogido esas balas. Márquense. No importa. Vamos. Hay que tener cuidado porque... Al parecer nos están siguiendo, pero por donde... Estoy seguro que va a aparecer gente por acá. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien. Otra vez. Haciendo esto. Ahora me voy a reventar el auto en la moto. ¡Muere, muere, 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 por favor! Ahora el otro, el otro, el otro. Bien, bien, perfecto. ¡No, no, no! Queda de mitad la vida. Aguanta auto, por favor. Ahora bien, se queda atrapado el otro. Bien, 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 bien. Nos salvamos, nos salvamos, nos salvamos, nos salvamos. ¡Bien! ¡No! Al menos se llevan vueltas. ¿Qué se cree este? ¿Se cree que es superhéroe? ¡No! ¡Están adelante! Recarga, recarga, recarga. Rápido, 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 rápido. Más o menos. Pega otro. Hay otro primero. Esto primero. Ahora el otro de atrás. Pega uno, solamente. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya murió, ya murió! ¡Ya murió, ya murió! ¡Dos más! ¡El de la moto primero! ¡No, me está arrastrando! ¿Cuándo? ¡Suéltame! ¡Maldito desgraciado! ¡El auto, el auto! ¡Bien! ¡Este! ¡Otra vez que se cree! ¡Por favor, por favor, revienta, 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 revienta! ¡Bien! ¡Oh! ¡A tuve la vieja guardificada! ¡No! ¡Eso es que ya calla los ojos! ¡Para que la explota a los ojos! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Muérele! Oh, shit, all I got in my review is that, man Por favor, por favor, me creo que muerde donde el mismo Miren, miren Miren, miren Bien Oh, shit, bro Block up ahead Decage, ching No hay balas CJ, we got to get on burn up here This is LFBG, do not Hey, what the fuck, do you know? No kill us all Back up, smoke, back up Hell no, I'm going through Oh, man, we gonna die Aburade Oh, shit, the brakes are out Shit, that's gonna be a hell of a story to tell when we pass in the blunt Damn, that was some serious shit Fuck this, we got to get out of here Right is right Everybody split up, we'll meet up later Uff, yo pensé que no me habían quedado balas, pensé que estaba a punto de morir Al menos recupere mis balas Y no mis cosas Ahora vamos a hacer la siguiente misión Tú, prénate por aquí Pero antes Voy a ir A comprarme unas Un chaleco anti balas o algo así ¿Dónde estaba? Estaba por aquí No me acuerdo cual era, creo que era este Pero si voy a este ¿Habrán? No creo Son totalmente diferentes Tenía que ser este negro si no me equivoco Podría ir para acá Podría ir para acá Porque la N igual está cerca Vamos a ver La N, que diga la S La S debería estar cerca Ahí está la S Acá está la S, viste Sí, voy a ver qué hay por ahí Para comprarme un chaleco Y para después hacer la siguiente misión Porque si voy así nomás Me van a matar Si lo único que necesito es un chaleco Con el chaleco anti balas ya estaríamos listos Aquí mismo Entramos Un blindaje Este mismo, gracias Y no sé si comprarme algo más ¿Qué no me podría comprar? Un subfusil Este tengo No, este creo ya tengo Ya, no es necesario Encima no tengo dinero suficiente para comprármelo Así que Con eso estaríamos Bien Ahora lo más probable es que la policía me esté esperando afuera Así que me voy a subir rápido Y Saco El circulito Y para la misión Que está aquí mismo al lado Y hemos llegado A la misión nuevamente Mira ¿Son iguales? No, no son iguales No, pero no te subas No te subas te estoy diciendo Voy a guardar el juego No, o si No guardo, no No, así mismo no Démosle no No, no No, no te subas No te subas No, no te subas 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 Ya, entonces tenemos que ir a Abajo del puente Para ver que Está pasando Escaparecer Nos están ocultando algo Lo que no es tan bueno Porque Tenemos que ir A ver que nos dicen Y Vamos a llegar bastante rápido yo creo Perfecto Perfecto Aquí nos acomodamos Y listo Sube al coche que está en el callejón No, pero bájate Bájate, bájate ¿Cuál callejón? A este Vámonos So you dragged me way across town To see what? Just in time Esse Take a good hard look over there So some ball is hanging around a dope spot So what? Just watch, homie What the fuck? Oh no Sh! Smoke, what you into? Sh! Esse, look at that ride ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!